Vaya, después de 3000 años después, ah no, así que pasa, uy se me mueve mucho la mano, ahí viene Julio, miren, ahí viene Julio, ves, ahí viene Julio, de que viene repleta la bolsa de punches, que no se imagina, trae una bolsada que rebalsa eso de punches, así que, ah, ah, viene que, que esa bolsa rebalsa de punches, exagerada, creo que ahora vamos a hacer más pupusas de punches, nada mentira, estoy bromeando, que zancudero mucho aquí, así que, lastimosamente, no se encontraron punches ni nada de eso, incluso ahorita, ah, Julio, ahorita acaba de pasar un muchacho aquí, va, y le pregunté que qué día había, que si en estos días había habido pinta, y me dijo que hace cuatro días hubo, me dijo, que no ahora, sino que dice que hace cuatro días, entonces quizás a vos te dijeron y quizás desde hace como cuatro días te dijeron, o quizás te dijeron el día que hubo pinta y hasta ahora te cayó el mensaje, ¿y agarraste? ¿qué? ¿bastantes? no, no sé cómo viene la bolsa seguramente, pues si es pura agua, pero agarraste uno grande sí y así lo vas a llevar con agua ¿y eso para qué es? para que agua te lavo o sea, como que lo estás lavando ah y para que le entre aire va sí ¿y dónde aprendiste a hacer eso, Julio? ¿dónde aprendiste? fíjate que si yo hubiera, yo hubiera traído la bolsa yo así me lo llevo, yo no las ando haciendo hoy, así me lo llevara sí, pero no sos tan brutos, Julio, sos inteligente ¡héelo! ¿y ahora vas a esperar que el agua se salga? abrí la bolsa, enseñáles, ¿qué es lo que vas a ir? vamos a ver pero por lo menos llevas uno, ve ya es algo, ve por lo menos uno de una pupusa te va a salir ni de una pupusa bueno, sí sí, 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 le echas el cascarón el carapacho, la cosa el pecho, las uñas y todo eso vaya, te sale la pupusa por completo por lo menos ay Dios más si ya moviste el agua ya no, ya va a ser bien difícil que la mire no hombre, la regaste ah, ¿sabes a quién le puedo estar preguntando de las tintas? es a mi abuelo, le voy a estar preguntando porque ahí cerca de la casa vienen ay este, mis vecinos vienen a punchar también entonces le voy a decir yo a él de que de cada vez que haiga pinta o que miren de que están sacando bastantes punches de que él me avise y en ese momento va a avisarte a vos o a alguien para que venga a punchar ah, ah, cierto, también Pei dijo que quería venir a punchar a ver qué tal le va a ir a Pei había no, ¿y a dónde aprendiste a punchar? aquí ah, ¿hace cuánto? ¿hace cuánto tiempo aprendiste a punchar? ¿la agarraste? ah juela juela, yo pensé que no la ibas a lograr agarrar pues sí, ¿hace cuánto tiempo aprendiste a punchar? bien, fíjate porque por ejemplo viene una persona que es de ciudad ¿vos crees que va a poder agarrar un punche? ah vaya, obviamente que, o sea, prácticamente se tiene que tener como una técnica para punchar también porque si vieron no, no, ahí sí tenés razón pero, pero por eso te digo o sea, vos cómo fue que aprendiste porque, o sea, no te creaste donde había manglar ni nada de eso y hay gente que todavía hay gente de la barra o gente de lugares que viven en manglares así cerca y les da un miedo un pánico que tienen a agarrar punche sí, bueno, porque a veces así vienen los lagartos debajo del agua así que vienen a tirar a la terraza ajá, es cierto cabal, así o cuando miran lodo que les da asco meterse y así todo eso nada agárrate con una jaiba está puro cascarón de huevo ay, sí, es cierto vaya, por lo menos te va a salir la pupusa ya una pupusa de jaiba con punche no es nada bueno, entonces no, no, no aquí no aquí no pasa eso aquí es bien súper calmado aquí puedes dejar tu moto y toda la cosa imagínate que la gente que deja sus cayucos ahí no les pasa nada no, fíjate que no en ese punto sí respetan en ese punto pero por ejemplo de vos dejar las cosas y te vas ahí, sí, obviamente pero si vos estás estás aquí cerca y no pasa nada también depende de la gente va qué tipo de gente sé no sé qué tipo sí, pero vaya, pero la pupusa así es que sale vaya, pero por lo menos así que vas a tener que machacar machacar este no, así sale las tenazas y todo eso como dijeron que era para probar va vaya, o sea por lo menos tienes que probar con mucho cariño porque imagínate está donde venimos es cierto más que tu camisa blanca va juela votándole de comer a San Cruz yo también porque vine a hacerle compañía a Julito vine con él juela o sea Julio se sacrificó no, pues me va a doler juela Julio sacrificó su tiempo su ropa su moto porque a dónde la vino a meter juela hizo todo por llevarle la muestra a camarón solo para que vea vos que eres mucho camarón yo que que eres mucho camarón de verdad yo considero mi hermano mayor eso nunca lo había dicho para que para que decir que las cosas vengan a decirle solo con que vos lo sepas como se dice ajá eso es cierto yo siempre he dicho mira que si algún día ajá ahí no te lo iban a saltar yo doy todo porque no le pasa nada ajá en serio no, o sea en ese punto tenés razón porque camarón él ha hecho muchas cosas por nosotros obviamente muchas cosas por nosotros nos ha dado oportunidad de trabajar nos ha dado oportunidad de que nosotros podamos viajar a muchos lugares y ahí si tienes razón quién no quién no haría eso por un amigo de que de verdad lo da todo por uno también sí así que bueno nos vamos porque le dieron pa agulita o sea si llevaba llevas pero prácticamente hablo de la paja que tenieron que había pinta eso el señor te dijo que había visto vaya pero hace cuatro días vaya y hoy tenemos vaya y hoy estamos a cuatro días de que no hay ni nada de eso si la regamos para la próxima si todos vamos a tener que decirle a tu abuelo que nos avise cuando haya no pero si te digo yo de que cuando sea así que mi abuelo me avise a mí yo les voy a avisar a ustedes para que si vengamos o que ven algunos de los que les guste a venir a punchar y sería chido agarrar no hombre si es que a veces hay gente que viene y agarra sacos pero sacos llenos nada sacos o sus cubetadas pero repletas a veces va a dejar la casa y luego regresa a traer más y mira desde mi casa para eso para el centro toda la gente almorzando punches punches que en salsa punches que aquí punches que allá de todo de todo haciendo punches como sea y hay veces que cuando ya la gente se aburre de comer punches a uno le va a regalar punches y si querés eso y lo otro y así así viera en ese tiempo o sea hay una época que hasta barato se ponen los punches en el mercado si porque como había bastida ajá cabal pero bien entonces nos vamos así que si así que vamos diámosle adiós con cuidado para que vean que Julio si es un crack al volante y vamos a ir a parar el manglar vuela vuela y no te da lástima meter la moto aquí Julio imagínate que vayas aquí y que vayas en la muy orillita y pases como una grieta así y este y que te vaya toda la moto así la llanta o algo no te da miedo ahí sí da lástima y que te vaya a meter toda la moto así en el manglar y en el lodo y que no la puedas sacar una vez no se quiebre ni con la pieza no pasa nada eso sí pero no hay problema de que por ejemplo se te moja bueno que no va porque como la metes la lavas y toda la cosa no pasa nada y cuando llueve más y que no se moja ay eso sí también sí eso sí te moja una montón nada que no se hijo sí tiene razón pero bien ya vamos para la sede así que estamos en la barra y vamos a salir a la calle principal así que si usted algún día viene a puchar asegúrese que no le van a dar paz así como así como julio sí nada me acaba sonto la que estaba haciendo así que vamos en ese momento un gran julio para manejar y un gran ¿A vos te gustan más las fotos que los carros, pa? Obvio, son más pequeñas. Pero son más peligrosas. No. Depende del conductor. Bueno, eso sí. Pero son muy peligrosas. Porque hay gente, prácticamente la gente que tiene accidentes es la que más hace fotos. Por eso, si hubiera como los otros, con mi casco abajo. Ajá, también. Así que, si usted viene en moto o algo, y tenga mucho cuidado, que es un regazo. ¿Cómo? Que no somos prevenidos. Exacto. Así que... Bueno. Vamos para la casa. ¿Cómo volamos? ¿Por qué te gustan más los motos? A mí los carros. Al principio los motos fueron... No. Los días que ya... O sea, que no eran los míos, pues las motos. Entonces los motos, ¿qué pasa? O sea, sí, pero no es mucho. Porque imagínate cuánto tiempo ya tengo de no manejar motos ya. O sea, no, no. Lo vi en la moto, lo vi en los carros. Me gusta manejar carros. Los motos. No. No. Es penta porque te gustan mucho. No, no, es lo que tenía que hacer. Además, no tengo... La gente que me gusta la moto es que la te pega con la te pega ahí. Mi cuerpo y sus bigas es así. No. Cuál es de penta. No. Y ya estáis, mi carriera para el lado de las chicas. No, 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 no. Es el lado de los chicos. No. No, no. No tengo miedo porque abril nacido. No, no. No hay miedo. ¡Gracias! Gracias.